Hola a todos y bienvenidos una vez más a JMusicLive Puerto Rico, en el día de hoy estaremos hablando de Calla Rose. Calla Rose es un solista que está en la banda de Fe Fatal, creada por él en el 2014, pero antes tuvo su carrera, tuvo, tiene su carrera de solitario y la lleva con música para decir dulce, no es dulce estilo XB48, sino dulce en el sentido suave, melodiosa y agradable al oído. Así que ahora mismo les daré unos vídeos para que vean cómo es la música de Calla Rose. ¡Gracias! 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 ¿Qué canciones se les recomiendan al público para comenzar a escuchar a Karen Rose? Last Snow, Chocolat, Perverse Rando Bus y Barairo no Hibi Eso ha sido todo por el día de hoy, si te gustó el video dale me gusta y si te gustó todo suscríbete para más de Game Music Live Puerto Rico Gracias por vernos mire san, bye bye mire san, bye bye